Bueno, mi nombre es Javier Muñiz, soy el director del Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria, que este año va a celebrar su 18 edición. Llevamos tres ediciones ya colaborando con Manos Unidas, con este festival de clip metrajes. Llevamos también, queremos y estamos luchando para que también gente de Soria, alumnos de Soria y colegios también participen en este festival. Y bueno, creo que es fundamental que los festivales lo apoyen, porque yo soy de los que piensan que la imagen y los cortometrajes son una vía perfecta para la educación y para la concienciación y para fomentar la solidaridad entre los pueblos, me parece fundamental. Entonces queremos seguir colaborando con este festival, por supuesto, porque además es una manera de que los jóvenes y los niños abran los ojos a muchas historias y al contarlas de diferente manera yo pienso que a unos les llegan de una manera y a otros de otra, pero a todos yo creo que les hace pensar. Ahora mismo ya he estado en otras clausuras de este festival, he visto algunos de los cortometrajes que se han presentado, que se están presentando, y bueno, me parece genial la diversidad que hay y bueno, sobre todo la participación. Es alucinante que se hayan recibido más de mil películas y me parece una forma de educar a los chavales, de educar a los mayores y sobre todo hacerles abrir los ojos para afrontar este problema del hambre en el mundo. Me parece espectacular. Por desgracia todos despilfarramos un montón de alimentos, pero al ver estas películas reflexionas y también piensas en lo que hacemos cada uno. Hombre, yo procuro, la verdad, procuro tirar lo menos posible, procuro estar atento a no comprar solamente las cosas por lo bonito que son, sino también procuro comprar productos que están dentro del lugar donde vivimos, creo que es fundamental, pero sobre todo yo creo que es muy, muy importante luchar contra ti mismo para no tirar la comida, y para no dejar nada en el plato, para no abusar, no comer con los ojos, sino comer con un poquito de cabeza y no decir échame más, échame más, o porque tiene una pinta especial el plato, pero pienso sobre todo que lo que tenemos que hacer es eso, concienciarnos en no tirar comida. Yo es lo que trato, pero estamos inmersos en una sociedad que la verdad es que a veces es difícil, pero es un esfuerzo que procuro hacer a diario y que es un ejercicio que os recomiendo a todos, realmente hacer un esfuerzo por no tirar nada y el no me gusta o no quiero jo, o el ese jo que dicen tanto, que decimos tanto, y que protestamos por que lo olvidemos. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y que yo también tengo que hacer y que este festival me ayuda a recordarlo, ayuda a recordarme que lo tengo que hacer cada día.